Las enfermedades neuromusculares raras son un conjunto de más de 150 enfermedades neurológicas, progresivas y de origen genético, cuya principal característica es la pérdida de fuerza. Así lo define la Federación Española de este tipo de patologías. Tenemos situaciones que puede ser una enfermedad aguda, como por ejemplo puede ser una neuropatía inflamatoria, inmunológica, en la que el manejo en el momento urgente es esencial. Aplicamos tratamientos que pueden llegar a ser incluso curativos. El paciente puede quedar sin ninguna discapacidad si se trata correctamente. En otros casos puede haber secuelas o en enfermedades crónicas los tratamientos pueden ser más sintomáticos o paliativos. El Hospital La Fe de Valencia ha sido designado Centro de Referencia Nacional en la Atención Adulta y Pediátrica de estas enfermedades. Todo gracias al trabajo de un equipo multidisciplinar que entre 2011 y 2014 atendió 4.700 pacientes adultos y más de 520 pediátricos. Van a manifestar una debilidad progresiva, un cansancio, calambres. Es una patología que va a ir progresivamente en aumento y en los niños hay que primero diagnosticarla y darle sobre todo un pronóstico a los padres. Al ser enfermedades raras, en muchos casos no se conoce el origen, pero se investiga de forma activa para determinarlo. Los principales son unos test funcionales donde valoramos la evolución de su enfermedad. Los test funcionales de función muscular, función respiratoria, función respiratoria básica porque luego neumología también lo valora. Test de miembros superiores, tracciones de muestras y procesamiento también se realizan aquí para nuestro laboratorio y para laboratorios externos. Y por supuesto los padres necesitan formación para saber tratar el día a día de la enfermedad. Hay que hacerles estiramientos, pues se les enseña a los padres qué tipo de estiramientos, si necesitan férulas nocturnas, si a lo mejor a la hora de levantarlos, pues bueno, esa formación, pero para los cuidados diarios. Son pocos los pacientes que deben ser hospitalizados, pero para este caso la unidad de neurología cuenta con una habitación adaptada desde donde se monitorizan y controlan las constantes del paciente. Por alteración de la respiración, porque en la debilidad muscular que sufren estos pacientes, el riesgo es que ocupen la musculatura diafragmática o la musculatura intercostal con la consiguiente parada respiratoria. Entonces sí que procuramos estar alerta, atentos, porque pueden ser pacientes en un momento determinado candidatos a bajar urgentemente a UCI. La designación de esta unidad multidisciplinar como referencia nacional permite centralizar más el cuidado de estos pacientes para que éste sea más homogéneo, acceder a las bases de datos de las diferentes enfermedades relacionadas y catalogadas y participar en estudios con otras unidades de referencia. Supone un reconocimiento a un trabajo que se lleva haciendo ya durante muchos años. Nuestras bases de datos crecen, tenemos más posibilidades de investigar más con este tipo de patologías. Un reconocimiento a la labor desempeñada diariamente con este tipo de pacientes. Y siempre pues cada reto supone un avance, un avance para todos nosotros. Y para los pacientes, en el hallazgo de más y mejores tratamientos que en el futuro, posibiliten una mejor calidad de vida e incluso una curación.